pues resulta amigos que no tuve que esperar todo un año para tener el micrornito porque en diciembre estaba agotado por la navidad pero a mitad de año yo fui un día al aredo con mis tíos me llevaron, me invitaron y había miles de micrornitos, miles, o sea se agotó les dije que con el chicle grande no iba a poder hablar se agotó en navidad pero a mediados de año pues había demasiados y a un precio más bajo, o sea me salió mejor entonces como estaba muy bajo el precio pues yo me lo alcanzaba, o sea yo había ahorrado dinero y me lo alcanzaba, costaba súper barato a mitad de año entonces pues tampoco me quedé frustrada con el micrornito pero hubo un juguete con el cual si me quedé frustrada bueno no frustrada porque déjenme les cuento no sé si fue la misma navidad del micrornito, no creo porque si fue la misma pues imagínense que trauma yo quería un oso que salía en la tele que era como un oso de peluche pero era de tela se llamaba el oso garabatoso, no sé si se acuerdan que venía con marcadores lo rayabas y se lavaba entonces para mí era como que wow un oso que puedes escribir tu nombre y lo lavas wow, wow o sea de adulto ves esas cosas como que ay, ¿quién quiere eso? pero de niño es lo máximo o sea de niño tú lo ves como algo wow algo mágico algo súper divertido había osos había osos morados, agua y rosa yo decía el color que sea pero quiero el oso buscamos igual que el micrornito el oso por cielo, mar y tierra el mentado oso no lo encontramos y me pasó como con el micrornito que después lo vi no sé si a mitad de año o no sé cuánto tiempo después había o sea no sé cuánto tiempo había pasado pero lo, un día estaba en Laredo lo vi pero yo ya no lo quería o sea como que yo ya había crecido madurado por eso les digo no sé cuánto había pasado no sé si un año o dos no sé pero yo ya no lo quería o sea yo era como que ya ya era como que ¿para qué quiero ese oso? ¿si me explico? entonces bueno es un un regalo frustrado pero a la vez no porque tuve la oportunidad de tenerlo y no quise pero si es frustrado porque cuando yo lo quería que estaba chiquita más chiquita no lo obtuve o sea no es lo mismo si ahorita de grande me dicen ah te voy a dar el oso garabatos ahorita ya ya no lo quiero o sea es como que yo ¿para qué quiero un oso? como el otro día vi en TikTok un chavo que dijo que su novia le dijo que de niña ella siempre quiso tener una Prats y pues no la tuvo entonces de grande él se la quería regalar y pues sí qué bonito detalle viniendo de tu novio que quiere hacerte feliz bla 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 pero ya no es igual o sea de niño tú vas a jugar con eso lo ves como algo súper divertido de grande es como que ambos X lo vas a tener ahí guardado no vas a jugar ya no es igual así que hay que aprovechar la infancia cuando todo es magia yo ella les había dicho creo que yo era muy aniñada siempre fui muy inocente o sea yo tenía 15 años todas las chavas de mi edad pues ya eran unas señoritas que andaban con novio que andaban en el antro porque aquí a los 15 años ya van al antro ya tomaban alcohol o sea ya eran unas señoritas y yo no yo seguía siendo una niña mentalmente y yo andaba en los columpios y así entonces yo cuando estaba en la secundaria yo le seguía pidiendo juguetes yo seguía pidiendo juguetes porque seguía queriendo juguetes obviamente ya de grandecita pues ya no pedía muñecas pedía juegos de mesa mis hermanas y yo éramos adictas vicio a los juegos de mesa todos los juegos habidos y por haber los teníamos todos los que salían en la tele los queríamos entonces en navidad era como que yo pedía uno mi hermana otro y mi otra hermana otro entonces ya eran tres entonces pues los juegos de mesa se juegan entre varios entonces era como que entre las tres ya teníamos todos los juegos que salían en la tele uno por ejemplo por ejemplo adivina quién operando gana la herencia de tía ágata monopoli life pulgas uno que se llamaba el padrino uno mexicano de Adal Ramones había dos de Adal Ramones Adal en ingesulandia qué más ya no me acuerdo pero bueno mis hermanas y yo pues eran vacaciones entonces nos desvelábamos jugando nos quedábamos como hasta las tres de la mañana jugando era padrísimo era padrísimo porque eran los días más felices de nuestra vida tener los juguetes que tanto habíamos anhelado esperado para tener estar de vacaciones poder desvelarnos jugando y luego nos daba hambre a medianoche mis papás ya estaban dormidos nos íbamos a la cocina en ese tiempo pues no cuidábamos nuestra salud con comida sana comíamos lo que fuera pues éramos unas niñas que ni sabíamos y comíamos o sea agarrábamos salchichas las metíamos al microondas y así toda como que se ya saben como se hace que se infla se abre se parte y con un tenedor con salsa picante salsa botanera para nosotros era como que la cena favorita o había unas flautas de paquete que eran super chafas o sea era una tortilla enrollada según traía carne adentro pero no traía nada era un hilo un hilito así o sea la pura tortilla y luego las poníamos en un sartén con aceite para dorar o sea la pura tortilla con aceite nosotras felices como que lo más delicioso del mundo ya ven que les digo que mis hermanas siempre pedían barbies y yo muñecas bebés bueno solo una vez quise como que o sea como que a ver voy a probar ese mundo desconocido de mis hermanas y pedí una barbie se llamaba barbie mensajes secretos tenía un locker que le ponía un mensajito así entonces pues esa fue la única barbie que pedí y pues jugaba un ratito este pero un ratito chiquito porque pues como les digo lo mío no eran las barbies en cambio mis hermanas podían estar horas y horas y horas jugando con las barbies no tienen idea o sea no se aburrían y bien padre cuando mis hermanas eran chiquitas porque o sea nos despertábamos en la mañana de que ya llegó santa íbamos a la sala donde estaba el pino con los juguetes los agarrábamos todos y nos íbamos corriendo al cuarto a abrirlos y ellas no sabían abrirlos porque pues ya ven que los o sea las barbies traen muchos bueno en esos tiempos no se como vienen ahorita pero traían muchos alambritos y plastiquitos y cosas así como duras entonces mis hermanas no podían abrirlos y siempre como que me lo abres entonces yo les abría sus regalos a ellas primero y luego abría los míos o sea yo bien divertida abriendo todo abriendo todo abriendo todo abriendo todo Otro recuerdo que tengo Es que Pues como les digo Estaba todo el año desesperada Pero era una ansiedad amigos Yo creo que desde niña ya era ansiosa O sea Como les explico que desde que faltaban como 100 días Para que viniera santa Como 3 meses Yo empezaba a tachar en el calendario Y contaba los días de que Faltan 99 El siguiente día faltan 98 Pero era una ansiedad No tiene ni idea Bueno los ansiosos si tienen idea En mi casa Trabajaba una muchacha de limpieza Y Nancy Le mando un saludo porque Porque ella ve los videos Bueno Yo le decía Yo le decía Nancy adivina cuantos días Falta para que venga santa Y pues ella me decía Y yo no Faltan Todos los días le decía Faltan 78 Faltan 77 Pero era una ansiedad que todo el día Todo el día estaba con eso Faltan 78 Faltan 78 Faltan 78 El siguiente día Faltan 77 Imagínense Lo eterno que se me hacía Estar día con día O sea Lo eterno que se me hacía Que pasaran 24 horas Para tachar Otro día en el calendario Amigos Ya me di cuenta Que desde chiquita era ansiosa Pero amigos La culpa era de mis papás Porque nos hacían esperar Todo el año O sea Nos deberían de comprar Juguetes a mitad del año O sea O sea Eso me parece muy cruel Para un niño Pero bueno Bueno Cada Cada papá Se respeta Su Su crianza ¿Verdad? Respecto a la noche buena Que es cuando Aquí se usa Que hacen cena familiar Pues mi familia Es muy Fría Muy desunida O sea Por parte de mi mamá Viven Aquí En mi ciudad Pero pues O sea Si recuerdo Que algunas veces Hicieron cena Por ejemplo Una vez Recuerdo Que en la casa De mi abuelita Cuando ella Y mi abuelito Vivían Recuerdo Que una vez En casa De una tía Que se llama Lucy Una vez En casa De una tía Que se llama María Estela Me acuerdo Que hicieron Un intercambio De regalos Y Hagan de cuenta Mi abuelito Era Dueño De un De unos Super O sea Super Super De ¿Cómo se dice? Super Mercado Centro comercial No sé O sea Donde vas y compras Ahí comida Lo que sea Entonces Yo vivía enseguida De un Super Y todos los días Iba Y veía Un osito De peluche Hermoso Hermoso O sea Amigos Es que Hay de peluches A peluches O sea Hay peluches Corrientitos Pero este era Tan fino Tan hermoso Y yo lo anhelaba Y todos los días Iba Y lo agarraba Y lo acariciaba No sé si fue Ley de la atracción Pero lo contemplaba Así como Algún día Será mío Y pues en el intercambio Regalos A mi tía La dueña De la La anfitriona Mi tía Maristela Le tocó regalarme A mí Entonces Mi tío Su esposo Era el gerente Del Super Entonces ella O sea Compró ahí Los Regalos No sé Entonces Yo creo que Las cajeras Que ya me conocían Los empleados Le han de haber dicho De que Marisol Todos los días viene Y le gusta este osito Porque me lo regaló No cállense O sea Ley de la atracción Un sueño hecho realidad Del osito Era color beige Había café y beige Y me gustaba El beige O sea Era súper Súper Pachoncito Súper Suavecito Una vez Fuimos Bueno La familia De mi papá Mi papá No es de aquí Es de un pueblo Más pequeño Pero todos Sus hermanos Se fueron a vivir A Estados Unidos Unos a Monterrey Entonces Pues Algunos Venían en navidad Al pueblo Y bueno Pues una navidad Nosotros fuimos Ahí a la casa De mi abuelita Paterna Creo que una vez No tuvimos cena A ningún lado Y nos quedamos Así De que Pues no hicimos nada Nos quedamos en mi casa Así de que Súper triste Creo que mi papá Compró carne asada Y cenamos eso Y ya Así bien solitos Una vez Pues ya ven que Bueno No sé cómo decir esto Para que no se vaya Malinterpretando No sé cómo sea La actualidad Que ya Hay Inclusión Y esas cosas Pero En ese tiempo Pues todos los muñecos Eran rubios Entonces Una vez fui a Alaredo A escoger los juguetes Y vi una muñeca negrita Hermosa Es que Era tan bonita Tan suave Su cuerpo Era de tela Creo Y pues la cara De plástico ¿Verdad? Pero era Una carita Tan hermosa Se veía muy real Y muy exquisita Muy hermosa Muy hermosa Y pues me enamoré De ella Y la pedí Entonces Amigos Amiguitos Esa vez Santa Dejo los juguetes Antes de Navidad En la cajuela Del carro De mi mamá Bajo llave Y yo sabía Ese secreto Y mis hermanas Menores No sabían Nada más Yo por ser la mayor Teniese Esa información Pues yo con mi ansiedad ¿Qué creen que hacía? Todos los días Hasta que llegó Navidad Agarraba las llaves Del carro Abría la cajuela Sin que nadie se diera cuenta Me ponía a ver la muñeca Pero la contemplaba Porque yo sabía Que no la podía abrir Y le cerraba Y el siguiente día Hacía lo mismo Y el siguiente Era una forma De calmar mi ansiedad ¿Me explico? O sea Era tanta mi desesperación Que yo Iba y la La contemplaba En su Venía en una bolsa Transparente La veía Y bueno amigos Este video ya se hizo Súper largo Espero que No me vaya a acordar De algo Y vaya a decir Ay me falta esto De contar Bueno pues Espero que Les haya gustado Este story time No olviden Dejar su like Si así fue Algún comentario Lo que quieran decir Y pues suscríbete Al canal Si eres nuevo Por aquí Los quiero mucho Mis viditas Les deseo Un feliz Fin de año Lleno de paz Dicha Y que Este año Nuevo Que empieza Lo empiecen Con el pie derecho Positivos Llenos de fe Llenos de Entusiasmo Para luchar Por sus sueños Alcanzar Sus metas Vamos Con todo Este 2022 Muchas gracias Por Por este 2021 Que me hicieron Porque ustedes Me hicieron Mi sueño Realidad De ser Youtuber De tener 5000 Suscriptores Esto Sin ustedes No sería posible Así que Mil Gracias Dios Les regrese Multiplicado Lo que La dicha Que me han dado La bendición Que Han traído A mi vida Espero yo también Ser de bendición Para ustedes Y bueno Ya Ya fue mucho Bla 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 Pura vida Chau 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 Chau